A ti yo cantaré Rendido A ti yo adoraré Postrado Al que es Tres veces santo A quien conquistó Mi corazón A ti Jesús Sea gloria Honra y gratitud A quien cambió Mi eternidad En aquella cruz A ti me postraré Sin reservas A ti ministraré Mi amor Al que es Tres veces santo Tres veces santo A quien cambió A quien cambió Mi eternidad En aquella cruz En aquella cruz En aquella cruz Oh A ti Jesús Solo a ti A ti A ti Jesús Sea gloria Sea gloria Bienvenidos Bienvenidos a este bello programa Compartiendo la visión Un salmista Que la visión Es un gusto Es un gusto Es una bendición poder compartir con todos ustedes y ser parte de este hermoso programa así que saludos del norte de argentina específicamente de corrientes capital como es el área a donde te ubicas que es frío en esa área de argentina háblanos un poquito porque es un lugar nuevo no lo había escuchado antes y nos interesa conocer un poquito donde radicas bueno yo soy chileno de nacimiento mi esposa es correntina es argentina y estamos acá en argentina hace cinco años y medio aproximadamente y corrientes está ubicada al norte de argentina casi frontera con con el país de paraguay estamos a cuatro horas de asunción paraguay y el clima bueno en esta temporada estamos en verano el clima es bastante mucho calor mucha humedad porque estamos bordeados del río paraná corrientes es una hermosa ciudad una ciudad de más de un millón de habitantes tiene playa donde pasa el río paraná así que estamos en pleno verano acá muchísimo calor ahora acaba de caer una lluvia recién y lo más hermoso porque cae la lluvia se levanta una humedad muy linda gracias por compartir porque es importante también conocer a donde se ubican porque así aprende uno un poquito más de lo que el mundo tiene para ofrecernos son lugares nuevos ciudades y es lindo es lindo conocer así que te agradecemos esa información ahora queremos ir a cómo empezaste o comenzaste el ministerio musical bueno desde temprana edad soy hijo de pastores mis padres son pastores en mi país natal en chile y como buen hijo de pastor no nos quedó otra que estar apoyando en la visión el ministerio y de temprana edad ellos empezaron a ver que tenía capacidades musicales así que desde pequeño en para estas fiestas de fin de año navidades éramos parte de los shows que se hacían a fin de año y bueno ahí empezó a florecer todo este don esta capacidad que por gracia tenemos que que con el tiempo empezamos a desarrollar ya después en la adolescencia con con mis amigos tratando de tener bandas para poder ministrar y bueno poco a poco eso se empezó a desarrollar hasta que saliendo de del secundario salgo del secundario me voy a a santiago de chile a la capital de mi país a estudiar música profesionalmente pero me imagino que en el transcurso te enamoraste de la música de poder alabar a dios de este modo si sin duda sin duda crecí en un ambiente de iglesia muy muy tradicional y en los en los años 90 a quienes todos conocemos la camada de los marcos no marcos marco barrientos el danilo montero y unos cuantos más se empezaron a oír y nos mostraron una manera diferente de adorar al señor y bueno pude escucharlos y me enamoré como como bien dices de hacer de hacer una música diferente y eso me llevo tanto a servir al señor actualmente lo hago de esa manera no nuestra audiencia va a tener el privilegio de conocer tu música vamos a estar poniendo tres de tus temas todo lo que soy es el que vamos a comenzar a hablar porque me encanta los vídeos que realizaste para cada uno de estos temas pero bueno comenzando con el tema todo lo que soy háblanos como este tema llegó a tu vida y cómo es que ejerces también el vídeo musical porque hay lugares preciosos no sé si es dentro de la ciudad que acabas de describirnos pero bueno explícanos un poquito y ábrenos más el conocimiento hacia este tema musical y su vídeo musical bueno todo lo que soy es lo último que acabamos de hacer hace muy poquito o sea hace unos meses atrás terminamos la grabación dentro de nuestra de de nuestra vida ministerial dios nos ha permitido estar en bastantes países y vivimos en méxico durante siete años de hecho mi familia se conforma por mi esposa y mis tres hijos y mis dos hijos mayores son mexicanos te darás cuenta que soy chileno casado con argentina con hijos mexicanos y el más pequeño nació justamente acá en en corrientes así que pudimos grabar el tema todo lo que soy todo lo que soy nace nace de una expresión que que nos nos invita a reflexionar el apóstol pablo en gálatas capítulo 2 versículo 20 que dicen ya no vivo yo sino que cristo vive en mí y eso vino a golpear tan fuerte mi corazón que nació nació la letra de todo lo que soy la grabamos en en argentina se trabajó en paraguay como te decía que estamos bien cerquita de paraguay y mi productor musical es argentino pero que reside en paraguay y el vídeo de todo lo que soy se filmó en méxico se filmó en saltillo méxico yo tuve la bendición de estar en agosto en méxico ministrando y aprovechamos de filmar el vídeo ahí en saltillo que es la ciudad donde nació mi segundo hijo franco escuchas o bien radio no conocía el amor pero un día perdido estaba él me encontró perdido y con su gracia me abrazó incomparable amor no lo puedo comprender no 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 inigualable amor que me impulsa a adorar y a decir que todo lo que soy te lo dejo a ti Cristo Cristo ya no vivo yo más tú más tú vives en mí Cristo 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 abandonado y con temor amor Él me atajó Él me atajó a su perdón Eternidad me regaló y con su sangre me limpió incómodo idän incomparable amor que no lo puedo comprender ingualable amor qué me impulsa a adorar Y a decir que todo lo que soy te lo debo a ti Cristo, Cristo Ya no vivo yo, mas tú vives en mí Cristo, Cristo Cristo Eres mi verdad Nada me volverá No, eres mi verdad Jesús Nada me volverá Tú eres mi verdad Eres mi verdad Nada me volverá Todo lo que soy te lo debo a ti Cristo, Cristo Ya no vivo yo, mas tú vives en mí Cristo, Cristo Todo lo que soy te lo debo a ti Cristo, Cristo Ya no vivo yo, mas tú vives en mí Cristo 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 Todo lo que soy te lo debo a ti Cristo Cristo No vivo yo, mas tú vives en mí Tremendo Ahora, ¿qué rol juega la familia en el Ministerio Musical? Un rol importantísimo La verdad que cuando Erika y yo nos casamos De hecho, en unos días más El 21 y 22 de enero Cumplimos 20 años de casado Mi esposa y yo Y siendo muy jóvenes Nos fuimos a México Y la verdad que Erika Con un sostén para mí En los inicios Del Ministerio Y lo sigue siendo hasta el día de hoy Porque Te decía hace un momento atrás Antes de estar en vivo en el programa Que estamos en esta ciudad de Corrientes Hace un tiempito Y tenemos una asignación de parte de Dios Para pastorear una iglesia Entonces No veo el Ministerio de la Música Como el único foco en nuestra vida Creo que el Señor Si vemos la Biblia El Señor siempre que llamó a una persona Él ve un cuadro mucho más grande que nosotros Y Él ve una familia Ve una proyección Ve generaciones Que van a venir los próximos años Para Él cumplir el propósito Por el cual nos formó Así que Considero que la familia Tiene un rol protagónico Importantísimo Dentro de un ministerio Yo estoy totalmente de acuerdo Y es la única forma Que puedes moverte Y tener esa paz Para poder Entrar en el ministerio Y cumplir con todas las demandas Que el ministerio trae Porque siendo pastor Y salmista Son dos roles Bastante fuertes En el desarrollo En sí de cada una Sí Totalmente Totalmente Dios diseñó a la familia ¿No? Como un modelo Para la extensión Del reino de Dios Y creo que Como bien lo dice La familia viene a ser El sostén De lo que De lo que Él nos ha No La base ¿No? La base Para poder Extender el reino de Dios Amén Hay otro tema musical Que es A ti Jesús Sí A ti Jesús En el video Que te enviamos Es una versión acústica De la canción De A ti Jesús Que justamente Esa canción Nace Estando en México En el año 2007 Dios nos da el privilegio De componer esa canción La grabamos En nuestro primer disco Que se llama Mi primer amor Y el año Hace dos años atrás Quisimos hacer Una versión acústica De esa canción Que fue el primer video musical Que Dios nos permite hacer Y a ti Jesús Viene a ser Una declaración poderosa De la adoración Al Dios Al Dios trino Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Por eso El coro dice Al que es Tres veces santo A quien conquistó mi corazón Y luego hablamos De la eternidad Que tenemos En Cristo Jesús ¿Cuál es la verdadera Motivación Del salmista Pastor Víctor Cerrón? Mi motivación Y mi corazón Es poder ser Una voz Para mi generación Creo que por ahí El hecho De los dones Y capacidades Que el Señor Nos regala A veces nos sacan De poco Porque no todo Es la música No todo es cantar No todo es tocar Un instrumento No todo es viajar No todo es salir En una portada De un disco Creo que el Señor Todo lo que tenemos No es nuestro Le pertenece a Él Entonces mi motivación Es poder ser sensible Al Señor Para donde Él nos lleve Poder hablar Lo que Él está hablando Poder cantar Lo que Él está cantando Y poder predicar El Evangelio Del Reino de Dios No hay otra motivación En mi corazón Víctor ¿Tienes algunos sueños Que todavía No has podido Vivir con los ojos Abiertos? Qué buena pregunta Sí Si tengo un sueño Que es Ver a Lo que te decía Hace un momento Ver a mis generaciones El día de mañana Poder glorificar a Dios Los tengo pequeños Y los tengo en casa Todavía Pero Considero Que ese es uno De los sueños Tanto mí Y de mi esposa Que nuestra familia Nuestros hijos El día de mañana Donde Dios los lleve Haciendo la función Que Dios Tenga para ellos Puedan glorificar a Dios Y si Dios me lo permite Siendo Abuelo El día de mañana Sería uno de mis sueños Wow Qué lindo Bueno Siendo un gran ejemplo Yo sé que lo vas a lograr Amén Claro que sí ¿Qué proyección tienes Para lo que es El ministerio musical En este año Que acaba de comenzar? Bueno Estamos Hace unos días Atrás Estábamos En esta época Por acá En Sudamérica Es vacaciones Es verano Entonces Mi productor Cristian Gómez Se vino unos días A esta zona Y estuvimos grabando Una canción nueva Que va a salir A mediados de febrero El mes que viene Es una canción Muy diferente A lo que últimamente Dios nos ha permitido hacer Porque es una canción De alabanza Con estilo Colombiano Así que estamos Muy felices De esa canción Queremos Sacarla a mediados De febrero Que es verano Acá Va a ser el nuevo Sencillo Que vamos a estar Sacando Y va a estar En todas las plataformas Digitales Y si Dios nos permite También vamos a estar Haciendo un video Un video clip De esa canción Y luego vamos a estar Trabajando en otro proyecto Que sería una canción Una nueva canción También de alabanza Y queremos No sé si Dios Nos permitirá hacerlo Este año Pero sí proyectarlo Para inicios del año Que viene ya Una grabación En vivo Acá en Argentina Bueno Muchas felicidades Por eso Ténganos En cuenta Para cuando salgan Todas esas novedades De canciones Que también nosotros Seamos partícipes Para poder compartir Con la audiencia Porque ya eres parte De nuestra familia Ya Bueno Muchas gracias Nos sentimos así Muchísimas gracias Amén Amén Bueno Te voy a pedir Que nos regales Un mensaje El mensaje Que está en tu corazón Para nuestra audiencia Bueno Quiero mandar Un saludo Desde acá A toda la audiencia La verdad Que es un honor Acompañarles El día de hoy En este espacio Y pensaba Justamente estos días Inicio de este año 2020 Que no perdamos El enfoque De ser agradecidos El agradecimiento Alguien dijo por ahí Que es el idioma Del cielo Entonces Sé que Se nos van a Avecinar Quizás situaciones Complicadas Situaciones difíciles Quizás vamos A tener un buen año Porque al inicio De año Uno siempre está Declarando cosas Buenas Que nos van a venir Pero cualquiera Sea la situación Que nos encuentre Durante este 2020 Que no perdamos Ser agradecidos De Dios Por lo que Él nos ha dado A veces estamos Esperando Que la promesa Se cumpla Que el milagro llegue Pero no agradecemos A Dios Por lo que Él nos está dando En este tiempo Así que Así que Ese es mi mensaje Para la audiencia Que este 2020 Sea un año De tener un corazón Agradecido Cualquiera sea La situación Que se nos está Decir Amén Ahora vamos A otro de tus temas Cuerdas de amor Sí Bueno Cuerdas de amor Es una canción Que creo que Nos bendijo A muchos Es un cover Que nosotros Hicimos Un video De la canción De nuestro querido Hermano Julio Melgar Cuerdas de amor Es un agradecimiento A una persona Que nos bendijo Mucho Y es un cover Que hicimos Muy sencillo En agradecimiento A Julio A su familia Al ministerio Que él tiene Que ahora se extendió Justamente De lo que hablábamos Hace un momento En su hijo En sus hijos Y Dios sigue bendiciendo A muchos A través de ellos Así que Ese fue No es una canción mía Si no fue un cover Que hicimos De esa canción Es una canción preciosa ¿Qué sientes Cuando la interpretas? Yo creo que Es una canción Como dices Muy hermosa Que viene a A bendecir A todo el cuerpo De Cristo Porque habla Acerca de las promesas De Dios Y como Como la Biblia Porque es una canción Que algo que me gusta Que tiene un pasaje bíblico ¿Cierto? Cuando dice en Salmos Que sus cuerdas de amor Nos han atraído Creo que nos lleva A nuevamente Enamorarnos Y cautivarnos De la presencia De Dios Así que Nada Creo que es una canción Que ha bendecido mucho El cuerpo de Cristo Y lo va A seguir haciendo Le damos gracias A Dios Por Julio Melgar Que hoy se encuentra En la presencia Del Señor También disfrutando De nuestro Padre Que un día Todos vamos a estar ahí Dios nos permita Ya que hemos recibido Al Señor Como Señor y Salvador Y estamos Dentro de la familia De Dios Damos gracias Por su vida Por su familia Por el legado Que Él dejó Sin duda Todos creo que Hemos sido bendecidos Por su vida Sus canciones Y eso es lo maravilloso De la música Que quedan plasmadas En las letras En las composiciones Y uno no sabe Que alcance Puede tener El día de mañana Dios nos ama A todos Pero si requiere Que nosotros Los recibamos a Él Y Él nos recibe A nosotros Qué importante Qué mensaje Tan importante Y quisiera Como Pastor Víctor Cerón Que puedas dar Un mensaje Para que la gente Pueda recibir al Señor En caso De que en este momento Que escuchen Este programa Ellos todavía No lo han recibido No han tenido Esa fortuna Oportunidad Sí Bueno La Biblia dice Dice Jeremías 29 a 11 Que Él tiene Buenos planes Acerca de nosotros Que son planes De bien Y no de mal Porque Él tiene Un futuro maravilloso Para cada uno De nosotros Y en ese amor Tan maravilloso De Dios Padre Él envió Lo mejor A esta tierra A su Hijo Jesús Para entregar Su vida por nosotros Y que a través de Él Pudiéramos tener Un nuevo comienzo Si hoy nos estás Escuchando a través De este programa Y no has Experimentado La vida de Dios La vida de Jesús En tu vida En tu familia Esta es una buena Oportunidad Para que abras Tu corazón Y le permitas A Dios orar Porque a veces Vemos a Dios Un Dios lejano Un Dios que no está Preocupado de nosotros Pero como Elaine decía recién Dios nos ama Y Dios te ama Y si hoy estás Escuchando este programa Y estás viendo Este video Déjame reafirmar Y reafirmar juntos Que Dios te ama Con todo su corazón Y Él quiere Transformar tu vida Transformar tu familia Y darte un futuro Maravilloso Dale la oportunidad A Él De entrar en tu vida Y que cambie tu vida Porque ese es el deseo De Dios Gracias Víctor Habrá algo en tu corazón Que quieras compartir Que a lo mejor Yo no te he preguntado En el transcurso El tiempo de este programa Nada Simplemente darte gracias Darte gracias Por el espacio Por la entrevista Darte gracias Y animarte también A seguir haciendo Lo que estás haciendo Este 2020 Porque ningún esfuerzo Cada esfuerzo Que nosotros hacemos No es en vano Y todo lo que Dios nos da De alguna u otra manera Es una semilla Que estamos sembrando En los corazones Así que agradecerte a ti Agradecerte al muchacho Que está ahí Detrás de cámara A todo tu equipo Por este espacio Gracias Víctor Muchas gracias Estamos muy agradecidos De recibir esas palabras Muchas veces Las necesitamos escuchar Porque es un esfuerzo mayor Que hacemos Para atraer la excelencia No porque estamos En las cosas de Dios No dejamos de ser Hacer las cosas En excelencia Para honrar al reino Y para honrar A nuestro Padre Celestial Así es Muchísimas gracias Yo quisiera Que nos dejaras saber Algún O alguna información De contacto Y también En las redes sociales A donde podemos Encontrar tu música Bueno En las redes sociales En YouTube Hay un canal De YouTube Con mi nombre Víctor Cerón Que pueden encontrar Los videos Que mencionabas Hay algunas Predicaciones Que por ahí Hemos subido también Y en las redes sociales Tanto en Facebook En Instagram O en Twitter Víctor Cerón C Con esa característica Me pueden encontrar Y en Spotify También Y en todas Las plataformas digitales También ahí está Nuestra música Muchísimas gracias Estaremos haciendo Las promociones Que hacemos En agradecimiento Porque la verdad Que es un placer Poder también Servir A todos ustedes Que salen a las naciones Con sus cánticos Con sus canciones Con sus mensajes Y que bueno Honrarles De este modo Aquí En esta casa OVM Radio Y a todas las otras Emisoras Que se unen Con nosotros A compartir Este programa Este mensaje Y esta música Le damos gracias A todos ustedes Que comparten Con nosotros Este árduo Y bello trabajo De glorificar Al reino De los cielos Y a nuestro Padre celestial Muchísimas gracias Víctor Un abrazo Cariñoso Desde Argentina A todo el equipo Y bueno Nos vemos muy pronto Dios les bendiga Mucho Gracias a todos Ustedes Seguimos En nuestra Tarea De orar Por todos ustedes Y pedirles a Dios Que los acompañe Que los cuide Y gracias Por la sintonía No dejen De suscribirse Al canal OVMRadio.com En Facebook Y también En Youtube Ahí los esperamos Con todas las novedades De estos programas Que hacemos Semanalmente Con mucho amor Y con mucha pasión Para todos ustedes Hasta la próxima Que el paso El tiempo Seguimos Tu promesa Cumplirá Nada en ti Se perderá Y esta es mi seguridad Dos cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho al eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y esa es mi seguridad Tus velos están cayendo Y hoy yo puedo ver Con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control A través de este video Quiero desafiarte Y decirte que Dios está en control De todas las cosas Por más que sea dura La batalla Que puedas estar atravesando Él sigue sentado en su trono Y Él tiene cuidado De sus hijos Dice la palabra de Dios Que las aves No siembran ni ciegan Y Dios tiene cuidado De ellas Cuanto más de nosotros Que somos sus hijos Así que levántate en fe Abraza las promesas del Señor Y déjate abrazar por Dios todos los días Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos A que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.